Buenas, ya tengo la rótula de dirección del coche inmechica, que lo detectamos en el anterior vídeo de la revisión, y nada, es una rotulita, no esmerita, y vamos a hacer ahora un vídeo para ver como se cambia. La verdad es que es algo muy sencillo, aunque tiene su cosa, el tema de la dirección del coche, tú cuando manipulas las rótulas, es lo que se manipula para ajustar lo que es el paralelo, o en este caso sería la convergencia o la divergencia de las ruedas. En los coches que son de tracción delantera, la gran mayoría de los coches son así, las ruedas exageradamente están abiertas por delante, y esto hay que tenerlo bien medido, normalmente en los talleres tienen una máquina que con un rayo láser hace un cálculo y una cosa así de ciencia ficción, y digamos, si esto no está bien ajustado, pues el coche tiende a irse hacia un lado cuando está hacia el volante, tiende a comerse las ruedas por dentro o comerse las ruedas por fuera. Entonces hay que tener un poquito de ojo y intentar, cuando cambias la rótula, dejarlo exactamente a la misma medida que estaba en la pieza original. Que tenéis dudas, siempre podéis ir a un, después de cambiar tu rótula, te acercas a un taller de neumáticos y le dices, hazme un paralelo, entonces ellos lo meten en su máquina y lo ajustan. Hay formas de ajustarlo también a ojo, con métodos manuales, poniendo un cordel que pase por la rueda de atrás y midiendo, yo en un tiempo, bueno, me construí estas, estas piezas, estas son unas gomas, entonces, digamos, esto es una, una barra de aluminio, y le puse estos dos cetoncillos que miden lo mismo, entonces esto lo enganchas así en la llanta, en un lado y en el otro, y puedes medir en los extremos para ver si están las ruedas abiertas o cerradas, digamos, entre ellas, forman un, lo que sería un, bueno, si esto fuera un así deje, pues estarían así, o así, o rectas. Esto es un poco, digamos, yo también lo uso mucho cuando tengo que cambiar partes de la dirección y ya no me quedo sin referencias para poder ajustarlo. Lo ajusto lo mejor que puedo y luego siempre voy a un taller de alineación, no es muy caro, para que me ajusten la dirección. Así que, ¡vamos a verlo! ¡Shh! ¡Pipa! Bueno, ya estamos aquí en el lío, estoy aprovechando y le he puesto el cargador de baterías para cargar un poquito, me gusta hacerlo de vez en cuando, cargar la batería a tope y así parece que se alarga un poco la vida de las baterías. No lo sé a ciencia cierta, pero me da la sensación. Que, bueno, lo primero, hay que quitar, voy a quitar la rueda para tener mejor libertad de movimientos. Ya podemos aprovechar y comprobar el disco, comprobar la pastilla, cómo anda. Yo me he dejado la llave puesta para poder girar la rueda. Lo primero que tengo que hacer es medir esta distancia para ver, cuando ponga la nueva, dejarla de igual. Bueno, esta sería la nueva, ¿veis? Y, por ejemplo, cogiendo como referencia este lado de acá, pues podemos medir... A la parte de atrás de la tuerca y vemos que mide 75, un poquito más... Ahí, ¿veis? ¿Veis? Que mida 75, así. Bueno, el siguiente paso es soltar esta tuerca y eso va agarrado, no sé si se fija ahí... Esa parte metálica ahí, eso tiene como forma de cono y entra en la parte de la mangueta, que sería esta. ¿Vale? Ese cono, con la tuerca ya apretada, pues hace fuerza y hace que quede eso como un cuerno. Entonces, la manera de soltarlo, aflojamos aquí y le damos un martillazo para que suelte. Luego, para soltar aquí, la barra de la dirección tiene un hexágono para poder soltar. Eso ya con el orden que queda. Yo voy a soltar primero, aflojar esta tuerca y luego voy a soltar esta de aquí. Ahora, la de arriba. Ahí está. Y le damos un martillazo. Dejo la tuerca puesta para que no se salga volando. O si quisierais reutilizar la rótula, porque simplemente lo estáis soltando porque queréis quitar la mangueta. Por ejemplo, para cambiar la suspensión, pues así no se daña la rosca. Lo que estoy haciendo es apretar otra vez para que no gire lo que va dentro, el espárrago interior. Y lleva como esta adandelita. A modo... pues no lo sé. Posiblemente para que no le entre oxidación o lo que sea. Y esto luego va... simplemente va a rosca. Ahí está. Lo que tiene es mucha corrosión, por eso está tan duro. Ponemos la nueva. Le echa un poquito de aceite a la rosca para ayudar a que no se oxide tanto. Y como recordamos, pues... Ahora está muy adentro. Medimos con el calibre y tiene que darnos la medida que hayamos tomado previamente. Para que así esté igual a como estaba antes. Apretamos la contratuerca. Y ponemos la tuerca. Limpiamos bien aquí dentro. Y vuelta a la vez. No le pongo el plastiquillo este, porque no cabe con la nueva tuerca. La antigua tuerca tenía como un rebaje ahí. Queda donde ha enganchado el plastiquillo. Con la tuerca nueva no... esto ya no vale. Y ahí queda. Bien apretadito. La tuerca está todo blocante. Y nada. Ahora... La holgura ha desaparecido. Pues ahora... Orden inverso. El neumático. Lo volvemos a apretar. Y estaría ya cambiado en la rótula. ¿De acuerdo? Bueno. Pues ya habéis visto. La verdad que esto está... Fatal. Ahí si os fijáis. El problema es que se ha roto la goma. Ha empezado a entrar. Porque de aquí dentro. Y eso ha producido pues... Que coja holgura la... La rótula. Así que nada. Espero que os haya servido el vídeo. Si os gusta, pues darle a me gusta. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!